Ya, cuando queráis, esto es la vida en directo, no pasa nada porque no se esté... No, no, claro, que si tú te quieres maquillar nos parece genial, ¿eh? En mitad de la entrevista, perfecto. Oye, Ania, mándame en tu dirección que te voy a mandar una cajita de mecha que he comprado. Oye, perdona, yo no me pondría un tinte en mi casa. Yo trabajo con los profesionales de la pequería y jamás me pondría un tinte en mi casa. Y además, yo... Buenas a todos, estamos en los 40 Zapping. Y este 40 Zapping es más especial que nunca, yo creo, ¿verdad? ¿Verdad, Adriano? Es muy especial porque se celebran los 20 años de Gran Hermano 1, pasaba ya mucho tiempo, y contamos con los tres finalistas, bueno, con el ganador Ismael y con los dos finalistas Ania e Iván. Y queremos hablar con vosotros de todo ese recuerdo, esa nostalgia que es el reality de Telecinco. Así que, Paula, empieza tú si quieres. Pues, por ejemplo, Ismael, ¿qué recuerdos tienes para bien y para mal que siempre te invadan de ese gran hermano que vivís? Bueno, disculpadme yo primero que quiero, además de daros las gracias, es decir que para mí siempre los ganadores fuimos todos, pero en especial también nosotros tres, porque fuimos los que empezamos la aventura y terminamos la aventura. La diferencia fue un maletín con dinero, ya está. Dinero que, bueno, luego... Una diferencia importante. Exacto, una diferencia importante. Haciendo también ganó, ganamos cuatro. ¿Qué recuerdos tengo, pues? Bonito. Es que lo pasamos tan bien, o sea, yo intento... Evidentemente uno tiene buena memoria, mira para atrás, no recuerdo nada feo. Bueno, quizás un golpe que yo sufrí y lo sufrí de verdad fue cuando Iván se marchó, pues yo quería que ganara él. Y en el confesionario decía yo, yo quiero que gane Iván. O sea, yo del confesionario siempre decía, yo quiero que gane Iván, pero creo que va a ganar a Iván. Bueno, porque en la relación que habíamos tenido durante 90 días, todas las noches, todos los días, todas las horas, con nuestra confidencia, yo consideraba que él era el que tenía que ganar este programa. Entonces, por decir un pero, ¿eh? Fue ese. Por el resto, y luego nos iban marchando los chicos, que a mí me encantaba, o sea, los compañeros en general. Me hubiese gustado que hubiésemos quedado todos hasta el final. Y a lo mejor la última semana hubiera habido una serie de pruebas, o nos hubiésemos puesto a disposición de la audiencia para que nos hubiesen largado uno por uno, uno por la mañana y otro por la noche, hasta quedar tres. Iván, cuéntanos tú alguna, a ver si te mojas un poquito más que Ismael. Cuéntanos alguna cosita que digas, esto lo recuerdo y ojalá lo que me da. Bueno, yo, por resumir, lo voy a hacer más cortito. Bueno, a ver, lo mejor que me pasó a lo largo de estos 20 años y que me marcó en la casa fue precisamente la amistad con Ismael, que a día de hoy, pues todos los días hablamos. Y lo peor, lo peor en la casa yo creo que fue cuando se fue Nacho, porque se fue por una historia personal, que luego nos enteramos que fue el fallecimiento de su padre, y nos quedamos muy tocados. Ese día nos quedamos muy tocados en la casa y nos bajó muchísimo la moral. Estuvimos como varios días todos con la moral muy baja. Pero, bueno, en general, como dices, Ismael, todo fue bien. Todo fue bien. ¿Y tú, Ania, con qué te quedas y con qué te gustaría soltar? Bueno, yo siempre me voy a mojar un poco. No voy a ser tan políticamente correcta o diplomática, ¿no? En general es verdad que la mayoría de los recuerdos son buenos y no solo los que vivimos dentro de la casa, sino luego muchas cosas que hemos vivido fuera. Yo siempre digo que tuve la suerte de llegar a la final con Iván y con Ismael, que como creo que bien merecido está el puesto que ha ido ocupando cada uno. Y me alegro mucho. Yo hubiera sido la que hubiera votado a Ismael, seguramente si hubiera tenido la oportunidad de votar. Y se lo he dicho a él en muchas ocasiones. Además, yo estaba platónicamente enamorada de él, aunque él no lo sabe. Todas las demás. Pero a mí sí que me sobraba, y a mí sí que me sobraban algunas personas. Es decir, yo sé que yo era el bichito raro de la casa, hace 20 años, una tía modelo vegetariana, practicante de yoga, con bis, y luego además, era una tía muy paralógica, ¿no? Yo creo que empezaste cayendo mal, Ania, y después la gente se enamoró de ti, ¿eh? Ahí es a lo que voy. Había personas que me prejuzgaron desde el minuto uno dentro de la casa y que no me dieron la oportunidad. Me acuerdo que yo era la tía, pero ¿por qué no me das la oportunidad de conocerme? Porque tú y yo somos la A y la Z. Me acuerdo, no sabes si yo soy la A y tú la Z. Es decir, el tiempo luego ha puesto a cada uno en su sitio. Y a mí sí me sobró gente. A mí me sobró, por ejemplo, esa gente que no... A mí me sobró María José Galera. Yo lo digo abiertamente porque, aunque estoy encantada de los concursantes con los que participé, es verdad que si me dieron a elegir quién me sobraría, pues a lo mejor había dos personas, María José o Nacho, que sí me sobraría. Igual que me sobran ahora mismo en mi vida. Y porque creo que luego no han sido representativos del espíritu de Gran Hermano Uno. Y ya sé que estamos a ver. Está muy bien que te coges, pero la pregunta no era eso. No, no, no. No, no, que nos vale, nos vale. Perdonadme, no. No, 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 muy acertada. Ha dicho que quitarías de Gran Hermano. Y yo quitaría eso. El resto de cosas... Chicos, son 15 minutos. Sí, por eso quiero hablar muy rápido. Os voy a contar una cosa, es verdad, que estaba recordando yo ahora que quizá uno de los malos momentos de Gran Hermano fue la decisión que tomó Silvia e Israel de querer cortar ese pacto que tenían unificado todo. Porque yo recuerdo en la cama, y esta mañana lo recordaba, en la cama cuando expulsan a María José Galera, ellos creen que por ser una pareja se había roto esa relación y a la audiencia no les gustaba. Éramos más críos y ellos pensaban, bueno, a la audiencia no les gustan las parejas, la siguiente pareja somos nosotros. Hemos decidido romper el pacto. Dijo Israel, bueno, un poco a lo mejor por las directrices que habían marcado entre ambos. Y ellos decían, no, tío, no romper el pacto, no romper el pacto, no romper el pacto. Lo rompieron y al final ellos fueron los dos nominados en la siguiente nominación. Por eso se marcharon los dos juntos. Me dijeron, estamos nominados. Hombre, ahí hay versiones, ¿eh? Yo tengo otra versión. Yo estaba cuando dijo Israel y Silvia, queremos romper el pacto. Dije, bueno, pues adelante. Yo creo que esa versión la tienen que contar ellos. Porque yo creo que ellos tienen otra versión que dicen que otras personas quisieron romper el pacto y que por eso salía al final. Pero yo creo que si alguna vez tiene la oportunidad Silvia y Israel de contarlo, pues que, o las otras personas, que me parece que eran Iván y Vanessa, no lo sé, de contar por qué se rompió ese pacto, que lo cuenten. Porque yo nunca lo he querido saber, nunca lo he sabido y me quiero, prefiero quedar con la idea de que, bueno, no sé por qué se rompió, pero hay que trabajar. Gabriel García Márquez tiene una frase muy buena para esto, que la vida es como se recuerda, no como fue realmente. Claro. Y claro, los recuerdos de cada uno. Siempre nos recordamos bien y va riendo para casa. Eso es lo importante. Oye, chicos, quería preguntaros también que no tiene nada que ver el último GH de Anónimos, GH Revolution, con vuestro gran hermano. Entonces quería preguntaros, como concursantes de ese, como primero, cómo habéis visto que ha cambiado el reality en su historia, ¿no? Empezamos por ti, Ania, que ha sido la última en responder la anterior pregunta. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo y soy una fiel y además estoy convencida, una fiel convencida de que aunque el formato ha cambiado, también el espectador parece que necesita un tono un poco más agresivo, un tono un poco más temperamental o más escenas más polémicas para aguantar el formato. Pero luego al final la audiencia, que al final todos se miran números, ¿no? Y la audiencia en los últimos años ha demostrado que ya no es tan buena a pesar de ese tono tan subido, ¿no? A mí me duele porque al final la prensa muchas veces o el ciudadano de a pie nos echa todos en el mismo saco. Hay 466 participantes de gran hermano. Cada uno es de su padre y de su madre y unos lo han hecho de una manera y otros de otro. Me hubiera gustado que no hubiera tenido ese desenlace y como decía al principio, soy una fiel convencida de que si ahora mismo se volviera a esa inocencia, a esa naturalidad, se volviera incluso a reponer gran hermano uno, yo estoy segura de que mucha audiencia, mucha gente lo vería. Muchísima, porque para muchos adolescentes y para muchos pobres marcó un momento de su vida, lógicamente. Totalmente. Iván, en tu caso. No, no, que no lo pongas. ¿Eh? ¿Te decías que no? ¿No lo yo? Sí, sí. No, no, yo no quiero que lo repongan. No, no, yo desde luego no quiero que lo repongan. Porque, a ver, en España precisamente no somos de los que juzgamos el pasado como pasado. O sea, muchas veces juzgamos el pasado como presente. Y probablemente, si viéramos el programa de hace 20 años, muchas cosas de las que todos dijimos en la casa quedarían muy feas y muy mal. Porque no éramos la misma sociedad. Somos una sociedad diferente y todos hemos evolucionado. Entonces, no es lo mismo. Yo respecto a la pregunta, voy a hacerlo cortito también, creo que la diferencia entre aquel gran hermano y el gran hermano que existe ahora es un tema más bien de información. Es decir, a nosotros no nos daban ningún tipo de información, con lo cual nosotros rápidamente nos desinhibimos y pudimos ser totalmente naturales. La naturalidad era gigante, éramos nosotros mismos. ¿Qué pasa ahora? Que cada dos días tienen una gala. Se preparan para la gala. Les tienen información del exterior. El presentador habla con ellos, les hace juicios de valores. La audiencia que está, el público que está en el plató, aplaude o no aplaude o le chilla. Entonces, eso interviene en la poca naturalidad que ellos tienen y actúan de diferente manera. Creo que es un concepto, pero también es porque la sociedad ha cambiado. Y porque la gente ahora ve cosas y no permite cosas que en aquellos tiempos sí se permitían. Probablemente nosotros en aquellos momentos tuvimos comentarios machistas, de los que seguramente ahora nos arrepentiríamos y si los vemos nos juzgaríamos a nosotros mismos mal, pero porque la sociedad era diferente. Y esto es muchas veces como cuando se juzga a alguien porque en 1900 era no sé cómo. Bueno, pues es que en aquella época había muchas cosas, mucha información que no teníamos. Yo, gracias a Dios, tengo una hija que me enseña cada día cómo comportarme mejor en la sociedad. Y en tu caso, Ismael, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ha cambiado Gran Hermano? Ya ha sido breve, Iván. Bueno, estoy de acuerdo con Ania y con Iván. Con Ania en el sentido de que los contenidos que se deberían buscar hoy en día serían contenidos más amables y divertidos. Entonces, intentar buscar un casting, que yo sé que todas las personas que han pasado, por ejemplo, por Gran Hermano Revolución o los últimos Gran Hermano, tendrían que convencerle de que dentro de la casa hay vida y que se puede llevar uno bien, que pueda haber sinergia y no intentar, bueno, pues buscar esos confrontamientos que se pueden buscar. No sabemos por qué se dan, pero en lugar de que entres en un confesionario y decirle lo que te ha hecho tal, ¿verdad? Es decirle, bueno, yo considero que deberíais de hablar, o sea, ser un poco más psicólogo o en positivo, pues aquellas personas que están al otro lado del confesionario y tienen que escuchar las opiniones de los que allí entran, ¿no? En aras de querer llevar un gran hermano amable, como decía Ania. Por otro lado, estoy de acuerdo con Iván de que la sociedad ha evolucionado. Hoy en día, con un móvil de información al momento de todo, y la gente decide qué contenido ver a través de su plataforma contratada, todas las que existen por ahí. en cuanto a reponerlo. Yo sí lo repondría, ¿por qué? Porque igual también se ve en películas de Andrés Párez y Fernando Esteso de hace 40 años, ¿sabes? Y tenemos que entenderlo, que era la forma de hacer televisión, cine. Arévalo, Arévalo ya no cuenta chistes de... No, no, pero... Sí, bueno, pero la película de Andrés Párez y Fernando Esteso sigue viéndose en la tele. Claro. ¿Quién no ha visto una reposición de Verano Azul? ¿Quién no ha visto una reposición de Verano Azul? Incluso la serie Friends, muchas veces la ves y tiene muchas cosas machistas y todo esto, pero claro, tienes que contextualizar todo al final. Claro, pero no es el problema. Es el problema. Es el problema de la realidad. Es un problema de la realidad. Seguramente todos nos arrepentimos de algo que hicimos o que dijimos en la casa, pero hay algo que yo tengo muy claro. Todos teníamos un matiz de inocencia y un fondo de buenas personas. Es decir, como no sabíamos, éramos nosotros, es lo que decía Iván, éramos nosotros con nuestra naturalidad. Y probablemente dijimos cosas que yo no volvería a decir y hicimos cosas que no. Pero no había nunca un fondo malo, ni un fondo de hacer daño, ni un fondo tan agresivo a veces como el que yo veo ahora. Pero también es verdad que la persona que ha ido participando en estos grandes hermanos va muy condicionada con los grandes hermanos anteriores que han ido viendo. Entonces va un poco más como el que va a una competición en el que salen todos a la vez a correr. Y no sé de reojo a ver quién va a correr más que él, a quién le puede meter un codazo para llegar primero. Pero el que llegó a la meta fuiste tú, Ismael. El que llegó a la meta fuiste tú. Y tú llegaste a la meta por divertido, por buen tiro. Pero escucha, a la meta ha llegado por todo. Al final decidió que uno entrara antes que otro. Lo que dice Ismael es un poco lo que pasa cuando los ídolos que pueden llegar a tener ahora y el recorrido que tienen después de salir de Gran Hermano, los platos que tienen, son platos a la gresca. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos platos bastante amables, los hubo también que iba a la gresca, pero había muchos proyectos. Tuvimos la suerte de poder entrar a trabajar en radios, en revistas, hacer muchas cosas. Y ahora no, ahora el camino es muy corto. El camino es o te peleas o no estás, o no existes. O no estás, claro. Están condicionados. Para seguir un poquito, ¿os ha afectado en algo entrar en Gran Hermano, en algún aspecto de vuestra vida, en algún momento en qué? Iván, por ejemplo, tú que estás diciendo que sí con la cabeza. Bueno, a mí es que me cambió la vida totalmente. Es decir, yo vivía en Fuerteventura bastante, lleva una vida bastante, llamémoslo hippie, aunque tenía un trabajo y todos los días trabajaba llevando guiris por las playas, pero de repente salí de allí, me encontré con una fama que me buscaba y esa fama me obligó a tener una responsabilidad que era prepararme. Porque quisiera o no quisiera, me venía a entrevistar, tenía una responsabilidad con mis padres de que me vieran hacer las cosas bien y además eso me empujó a abrir puertas en mi cerebro para buscar otras salidas laborales que fue en el audiovisual y bueno, pues al final desarrollé mi carrera en el audiovisual y a día de hoy, pues llevo 14 años trabajando en cine y más de 100 películas. O sea que, bueno, no me ha ido mal. Pero iba más la pregunta por si os ha supuesto alguna traba el haber estado en Gran Hermano en algún momento. Bueno, en mi caso particular, yo es que, yo no, yo siempre lo he dicho, yo no fui simplemente a vivir una experiencia, ¿no? Evidentemente, yo perseguía la gloria, como dice la canción, ¿no? La gloria que yo perseguía era hacerme un rostro conocido pues para tener oportunidades, sobre todo en la carrera como actriz. Porque con la edad que tenía y con las circunstancias, con el físico que tenía, pues para hacer más carreras de modelo ya no me ha dado más de sí la historia. Entonces, si me había preparado algo, seguí preparándome. Como bien dice Iván, lo más positivo que hemos sacado es que hemos podido prepararnos y además hemos trabajado con gente de primera línea, espadas de la comunicación, espadas de la interpretación, cada uno en su... que nos han permitido aprender mucho, ¿no? Y con el dinero que hemos ganado, pues yo creo que los tres que estamos aquí, concretamente, hemos invertido en formarnos. Pero sí es verdad, y esto os contaré como una anécdota, yo antes de haber entrado en Gran Hermano, había hecho en el año 99, me acuerdo perfectamente, había hecho un cameo en Siete Vidas. Al poco después fui a ver a Luis Anartiso, que era en aquel entonces el director de casting de Siete Vidas, y me senté con él y le dije, pero ¿por qué si me has dado una oportunidad antes no me das un pequeñito, tres frases? Ahora, y me dijo, porque ya ahora llevas un sello aquí enorme que pone Gran Hermano de Telecinco, que no es que sea malo, sino que la gente no te va a ver como un personaje, sino te va a ver como una persona conocida, como una... La asocia a otra cosa totalmente diferente. Claro, y me ha costado muchos años, y mucho teatro, y mucha preparación. No me importa, el camino de un actor es largo, ya llegará si tiene que llegar, ¿no? El poder ir bien, que la gente empiece a verme como una actriz, y no como esa chiquilla o chica, que apareció en Gran Hermano con más o menos ganas de triunfar, ¿no? Y en ese sentido yo sí lo he notado, en el resto, a ver, salvo mi banco, que ahora ya no me da créditos, en aquel momento me los daba, lo demás de la vida, yo estoy encantada, estoy feliz, y es una experiencia que repetiría sin duda. Bueno, pues la verdad es que estoy de acuerdo también con parte de la cosa que dicen mis compañeros, mis amigos, siempre va juzgándote. O sea, cuando yo trabajo en televisión, en Canal Sur me costó menos, porque era la televisión de mi tierra y me costó muchísimo menos. Pero en el resto de televisiones, de series, a la hora de subirte a un escenario, la gente ya te va mirando primero a ver qué nos va a decir este, porque este es el conocido. O sea, cuesta un poco más, y tienes que demostrar mucho más que el que viene. A ver, hoy viene un actor de invitado a este programa, o a la hora de subirte a un escenario, y va a subir Ismael, que este chico estuvo en Gran Hermano, a hacer un monólogo. Y la gente de primera te mira así como de reojo. Tienes que sacar toda la artillería desde el primer minuto, y te empiezas a reír y se diga, ah, bueno, pues mira, además no haces reír. A ver si al final va a ser cómico y va a ser monologuista. Me pasó un caso concreto en Castilla-La Mancha Televisión, donde me llamaron para estar de colaborador el final de un programa, que era por la mañana, mayo y junio, con Irma Soriano. Entonces llegué allí con ellos, estuve con ellos, y en septiembre, pues la dirección de Castilla-La Mancha Televisión decía, es que claro, este chico ha sido de Gran Hermano, y ahora los colaboradores de aquí de Tomate, que era por entonces, y ya empezaba Sálvame, son gente de Gran Hermano, voy a ver cómo lo va a recibir el consejo de la televisión y demás. Y Búmeran, concretamente Pedro Ricote, apostó por mí y decía, no, 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 hay que contar con Irma, es dejármelo dos meses más a ver qué ocurre. Bueno, pues empecé esos dos meses y continué durante cinco años más, que me marché a Canal Sur. O sea, tuve que demostrarlo en esos primeros, en ese primer tiempo. Y al final el director general de la casa fue el que venía y me llamaba y dice, vamos a tomar un café, ¿cómo te va, chico? Me preguntaba y me llamaba a continuar y me daba consejo. El que venía en la televisión fue el que luego me hizo como presentador del programa. Empezaba con cinco minutos. Pues me quiero decir una cosa, ojo, que en 20 años a todos nos da tiempo a formarnos. Y efectivamente lo que dice Ismael, yo cuando voy a un teatro, cuando la gente... Ania, 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 que no te toca. Ania es actriz, a ver, ven al teatro y lo ves. No necesitamos salir a la tele para demostrar que somos actores, ¿no? Ven al teatro, que ahí es donde se ve a un actor de verdad y lo puedes comprobar, ¿no? Y he tenido la suerte ahora con Reticulando a un famoso, que hayan venido muchos famosos y mucha gente detrás de la televisión que ha dicho, coño, pues eres actriz, tías, trabajas fenomenal. Yo la verdad es que tuve suerte porque rápidamente me di cuenta que no tenía ningún talento para estar delante de las cámaras. Entonces mi talento era para estar detrás. Y es lo que llevo haciendo muchos años. Y la verdad es que, claro, ahí no sientes ese rechazo que ha sentido Ania en ese sentido. Yo la verdad es que en ese sentido he tenido buena suerte o no sé, que me di cuenta muy rápido porque es verdad que te lo venden como, ¡eh, eh, que vas a ser una estrella! Y bueno, pues no. Se está muy bien detrás de las cámaras, trabajando duramente y se puede triunfar también. Yo confío que un día Iván produza una peli y aunque yo tenga 80 años y sea la nueva, ¿cómo se llama? La terribulación que ha ganado el Goya, Benedictina, yo estaré ahí contigo, Iván. La nueva Encarnita Polo, la nueva Encarnita Polo. Vas a hacer de la abuelita de Titanic. Sin problema. Ojo, Iván tiene muchas habilidades también para adelante, aunque él se esté quitando este mérito y escribe estupendamente bien y es un grandísimo comunicador. Cuenta cosas muy interesantes. Poli, mira que es un cantante más buena. Oye, para terminar, las futuras ediciones de Gran Hermano están en el aire. Entonces quería preguntaros a vosotros qué futuro veis a Gran Hermano. Yo creo que volverá Gran Hermano. Creo que es un programa que se ha instalado, lleva 20 años, 20 años. Han pasado muchísimas cosas en este país en 20 años, muchísimos cambios de la sociedad. Es verdad que, bueno, han tenido un problema, pero como muchas otras televisiones han tenido muchos problemas y Gran Hermano lo superará. Creo que volverá, que quizá cambien cosas, quizá igual no haya tanta presión sobre el concursal. No lo sé. Creo que a lo mejor tiene que hacer algunos cambios. Pero creo que volverá. Es un formato que funciona y que tiene más de 3 millones de seguidores fijos siempre. Y eso es mucha gente y mucha audiencia. Y por supuesto, mucha pasta. Oye, pues Gran Hermano va a volver, estoy totalmente seguro. Yo no creo, va a volver, porque la vida de Gran Hermano y Gran Hermano es vida. Y queda demostrado que ahora, en la siguiente edición, que ojalá fuera de Anónimo, porque este país necesita volver a ver gente anónima, gente con la que nos representemos, que diga, hostia, yo soy como este, como pasó en nuestra época, que nos veíamos... O sea, había personas que se sentían identificados con nosotros. Volverá, porque la vida de Gran Hermano es Gran Hermano es vida. Y sobre todo, con una ventaja, que hoy en día al casting se puede presentar 30 millones de españoles, los cuales estamos ya entrenados para ellos. En cuanto a... Es diferente, ¿eh? No, no. Muy diferente, muy diferente. Un entrenamiento muy durísimo. Bueno, pero ya estamos entrenados en los confinamientos. Y en cuanto a Zeppelin. Zeppelin siempre, 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 desde la primera edición a aquella edición, ya quiero recordaros, que se metió alguien intentando buscar publicidad. ¡Ay, qué bonito! Es tu niña, ¿no? Que me acaba de traer el desayuno. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, ¿eh? No te asome, no te asome, tú no puedes aparecer. Bueno, pues desde la primera edición, que, bueno, que intentaron introducirse dentro de la casa para darse publicidad, hasta la última edición, Zeppelin siempre está pendiente de nosotros y de otros concursantes. Y de dentro de los concursantes, si había algún comportamiento debido, pues se aplicaba una pulsión disciplinaria. Como pasó en el caso de Yoyas, y como pasamos en el resto de las situaciones con tensión o con cierto grado de violencia que se haya podido dar. Y si vamos aún más allá, es la propia productora la que lo pone en manos de la justicia, para que sea la justicia quien decida cuál es el castigo que tiene que recibir la persona que haya cometido algo inusual, o que no deba corresponder con la actitud del índice de estar delante de la cámara y dentro de una casa. ¿Escucháis, Mael? Yo creo que sí va a volver. Yo creo que sí va a volver. Comparto un poco lo que tenemos los dos. Creo que va a volver. Creo que va a volver incluso con más fuerza, porque creo que han, ¿cómo se llama esto de las velas? Han recogido velas y ahora han pensado en qué velas van a soltar. Y además creo y deseo que vuelva, sobre todo porque hay mucha gente que quiere vivir esta oportunidad y que tiene el mismo derecho que tuve yo y que tuvimos nosotros de poder ser un rostro conocido en la tele, que espero que lo aprovechen de la mejor manera posible. Y porque efectivamente es un formato de educación que trae a mucha gente. Y sobre todo en este momento de confinamiento, lo que más necesitamos es que la gente tenga una esperanza laboral. Y entiendo lo que quería decir, Ismael, y valga la consecutiva, ¿no? Evidentemente esto no tiene nada que ver con gran hermano, aunque mucha gente lo quiera comparar. Desgraciadamente nosotros teníamos una vida estupenda y privilegiada y ahora estamos luchando todos juntos para que esto es obligado, no es voluntario. Pero quiero entender lo que quiere decir Ismael, que por lo menos estos días de reclusión en casa nos han servido para saber que somos capaces de vivir en cuatro paredes y que se vive con muchas menos cosas de las que creemos, ¿no? Cuando estamos en nuestro día a día. Devolvamos a lo esencial. Un mensaje rápido. Un mensaje preciso. Ismael, ten cuidado que los niños a veces con las tazas cogen el agua. El agua con el barrio, sí, sí. El barrio. Lo primero que hago, mira si hay agua, que no te creas que alguna vez lo he pensado, ¿eh? Oye, pues yo lo que decía Ania, ojalá pudiéramos, yo estoy encantado de estar en mi casa, ojalá tuviéramos justo el salario para poder comer todos los meses y la atención es, o sea, tener una atención médica y demás, justo, con lo justo yo viviría de lujo y que de vez en cuando me dejaran ir a la playa. Con lo demás estoy encantado aquí, ¿eh? Estoy haciendo cursos, seminarios, estoy avanzando más. Bueno, pero, a ver, Ismael, la situación no es la misma. No, hombre, no. Vamos a correr un tupido de no. Evidentemente, yo no quisiera que la circunstancia fuera la misma. Ahora estamos todos deseando que nos nominen y nos saquen, ¿para qué nos vamos a engañar? Y sobre todo esos sanitarios, los pobres, que en este caso serían todos los que hacen el programa que trabajan ahí contra el reloj, ¿no? Pero ahora lo importante es que para el escárnio... Nos quedamos con esta frase de lo importante... Estamos deseando todos que nos nomines y nos saquen de aquí. No se crean, Paula, yo creo que gana el que más tiempo se queda en casa, ¿eh? También, también. Me gusta la frase de Ania. Esa comparativa. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a los tres. Que me hagan todo genial. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Y a todos los que nos veis también. Y que salgan todos muy bien de todo esto. Oye, eso para todos. Por estos minutos y... No, tenía buena disposición para lo que quisiera ir. Hasta luego. Hasta luego. Todos los éxitos. Nos vemos en el próximo vídeo.